Para potenciar el emprendimiento social en estudiantes universitarios, la agrupación Sinergia Me invitó a participar del encuentro IDEAP Bootcamp, un espacio para conocer iniciativas en torno a la generación de ideas de negocios. Unos 200 alumnos de universidades de la región respondieron al llamado y pudieron conocer experiencias como la del desafío Levantemos Chile, que nació como iniciativa del empresario fallecido en Juan Fernández, Felipe Cubillos, para colaborar en la reconstrucción después del terremoto. En otras partes de Chile el emprendimiento está más consolidado. Me decían, no, acá todo el año de emprender y es como que te miran con cara de loco. Entonces, cuando me dijo que estaban abriendo el espacio de coworking y organizando este seminario, empezando a trabajar con los jóvenes, es una tremenda oportunidad para ellos. El tener esa oportunidad cuando uno, no sé, cuando uno está como despertando hacia la vida. A mí me tocó empezar a ver temas de emprendimiento mucho más adelante, que tal vez si hubiese sabido antes hubiese encasillado todos los esfuerzos y el tiempo y la energía en emprender desde joven, no esperar tantos años, deformarse muchas veces en la escuela. Entonces, si uno, mientras más luego uno entiende que hay un camino de vida que no puede tomar que hay el emprendimiento, yo creo que te sirve mucho para canalizar la energía a eso. Sinergia.me es una iniciativa que nació de un grupo de estudiantes para fomentar el emprendimiento en la etapa universitaria. Gabriel es uno de sus gestores y el trabajo de esta jornada es la culminación de una labor que concretó diversos espacios colaborativos para que los estudiantes generen redes de contactos con personas e instituciones. La actividad es una actividad cúlmine de nuestro programa que estamos haciendo. Nosotros acabamos de inaugurar este año un centro de co-working. Son espacios colaborativos donde los estudiantes se pueden complementar y generar redes de contacto y hacer cosas bajando el riesgo. Este evento es como la cúlmine de tratar de este proceso que estamos llevando y tratamos de atraer la mayor exponente de Santiago para que vengan acá ya nuevas metodologías y la gente se empape de esta nueva forma de hacer negocio. Durante todo el día los jóvenes universitarios conocieron las experiencias de emprendimiento que los motiva y potencia para desarrollar ideas innovadoras y creativas con las cuales dar vida a nuevos negocios.